¡Que le vaya! Ya está con nosotros Claudia Soto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Claudia Soto nos va a presentar estos riquísimos platos. Tradición culinaria de nuestro país. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal? Súper bien. Muchísimas gracias por la invitación al programa. No es cierto, te veo a la una. Está muy bonita, la verdad. Gracias. Nos gusta bastante. Soy Claudia Soto de Anticuchería Doña Julia. Doña Julia. ¿Dónde está Doña Julia? Doña Julia tenemos tres locales. Uno en Jesús María, uno en Los Olivos. Y actualmente te cuento, Oscar, y te voy a invitar a... ¿Ya? Acá públicamente para que te comprometan. El jueves tengo la inauguración de nuestro nuevo local, que es en San Miguel. ¿San Miguel? ¿En qué parte es San Miguel? En la avenida Fawcett 265. ¡Excelente! Exactamente, la marina con Fawcett a dos cuadritas, frente a Derco. Frente a Derco. Perfecto. Exactamente. Entonces, la gente de San Miguel, atentos, ya pueden estar ahí nomás con un nuevo local de Doña Julia. ¿Y el de Jesús María, en qué parte está? El de Jesús María queda en Cuba, ¿no es cierto? En el cruce de Cuba con Huiracocha. Cierto, cierto. Girón Huiracocha 13.00. ¡Excelente! Muy bien. Y tenemos pues estos antojos, estos antojos que no se nos había ocurrido mezclar, pero acá ustedes lo han hecho muy bien. Vamos a empezar por este rinconcito. Este es un plato tradicional de anticucho con qué? ¿Una base de papas? Exactamente. Te cuento, Oscar, y para toda la gente de TV Balaguna, esto es un mixto que tiene rachi, pancita, mollejita, choncholí, y además con el tradicional anticucho corazón y papas, 100% peruano. Excelente, qué rico. Esto ya me parece una cosa, pero esto es para toda la familia. ¿O esto es un plato individual? Exactamente, este es un plato individual, personal, que lo puedes compartir, porque tú sabes que algunas veces vamos con amigos, o de repente con la novia, con la esposa, y bueno, tienes aquí un arroz con pato, pero no es un pato tradicional, es un arroz con pato anticuchero. Pato anticuchero. Exactamente, lleva al rey de nuestra cocina en Doña Julia, que es el anticucho. Claro que sí. Acá tenemos el rico chaufa, también es un chaufa tradicional. Es un chaufacucho. Chaufacucho. Es un chaufa tradicional de pollo, lo puedes elegir también, hay personas que le gustan. No hay ningún problema, se les hace conforme a los gustos del cliente, y con su delicioso anticucho de corazón. Qué rico, rico. Muy bueno, también tenemos acá, este es otro combinado, esto es anticucho y esto es brocheta. Exactamente, nosotros en Doña Julia, en la anticuchería, le llamamos anticucho de pollo y anticucho de corazón. Anticucho de pollo. Este mixto con anticucho de corazón y de pollo lo pueden encontrar también en nuestro nuevo local de anticuchería Doña Julia. Uy, qué rico, buenazo, buenazo. Y acá tenemos otro antojito, pero ya este capricho me parece muy conocido. Señora Lila Guti, productora, ¿no le parece conocida esta combinación? Sí, ¿no? Sí. Bien parecida a tu lonchera, ¿no? Bueno, te cuento que este es un pollo al abrazo anticuchero, pero no es tradicional, no tiene papas fritas. Tú sabes que ahora está súper de moda cuidar la salud, el tema de la nutrición. Bueno, hemos lanzado una nueva propuesta con algo súper peruano, que son las papas. Ya. Sancochadas, tú sabes que tenemos miles de variedades de papas. Por supuesto. Nosotros usamos esta papa, sancochada, con el pollo al abrazo anticuchero, un poco de mixto y un palito anticucho para deleditarnos, obviamente, con esta cocina. Maravilloso. Y cuando ya comiste cualquiera de estos platotes, porque son platotes, y ya comiste todo esto, ¿con qué lo terminamos? ¿Con qué cerramos la fiesta del almuerzo o de la cena? Pues con un rico dulce. Y el tradicional pícaro, ¿está aquí? Vamos a darle curso al pícaro. ¿Cómo no? Puedes probarlo el pícaro. Yo voy a empezar por el postre. Está 100% con miel de higo. Miel de higo. Exactamente, le hacemos nosotros mismos, es súper natural. Y bueno, tú le puedes contar al público, ¿qué te parece? Rontísimo. Qué rico de verdad. Y además, de verdad, yo siempre digo, con la mano es más rico. Exactamente, yo también pienso lo mismo. Y cuando te invitan, más rico todavía. Maravilloso. Invitamos a la gente, entonces, a visitar el local de Doña Julia. ¿Dónde estamos? Estamos ahora en Avenida Fossett, 265 en San Miguel. Y también va a salir un WhatsApp, 98726-5986. Se pueden comunicar para cualquier reservación, evento, incluso para delivery. También tenemos sistema de delivery. Y a veces no queremos salir de casa o del trabajo. Perfecto. Y si de pronto dices, o vaya, pero no tome nota, no apunte, pues puedes entrar al Facebook. Tienen una cuenta en Facebook para que puedan buscar el local que está más cerca de su casa o del trabajo. El Facebook y el Instagram es el mismo, Anticuchería Doña Julia, y estamos aquí para servirle. Lo máximo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, gracias por acompañarnos. Bueno, yo no leí, tense con todos los platos. Por supuesto, no cabe duda. Ahora vamos a disfrutar de estos riquísimos platos. Un gran aplauso para nuestra invitada. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos al corte y hasta nuestros amigos de la era del rock. A quien te vea la una. Corte y volvemos.